¡Silencio! Yo soy transparente y lo sabe la gente que me acompaña. La gente conoce como amigo a una persona que no te engaña, que está contigo, que sigue, que no te daña. Entonces entiendo que una gota de agua no puede ser amigo de Wix y la Araña. Me parece eso demasiado increíble. Pero lo que dijiste no me pareció nada apetecible. Es que tú y yo somos diferentes por lo que dijiste y la razón es simple. Es que yo soy transparente, tú eres invisible. Tú eres transparente, transparente no es tu arte. P09 te lleva a las reuniones, te quiere, no deja de abrigarte. Pase lo que pase, estamos para acompañarte. La diferencia entre nosotros y Raptal es que nosotros nunca ofrecimos depositarte. Depositarte, pero que me hable de eso ya estoy harto. Porque ellos saben de que sin dinero estoy con ellos. En un océano, en una laguna o en un charco. Por eso es que yo estoy harto, ya que lo que me dan lo comparto. Y el peor capitán es el que se quiera bañar del barco. Bañar del barco después del desastre. Cuando tú te caigas, aunque me hayas presionado, voy a levantarte. El día que a GCR el dinero se le gaste, no vengas a P09 tocando la puerta que tú mismo te cerraste. Bueno, entonces hablemos también de lo que te quejabas por BDM. Porque recuerdo que tú también en audiciones tongeabas. Así que no te quejes, nene. Pero es que no cuenta lo que hace mal. Porque yo sé que tiene. Así son las ratas, cuentan la versión de la historia que les conviene. Sí, yo sé que pude haber ido a BDM, ganado el nacional, batallar con asesinos. Pero es un hijo de puta y te lo digo a ti, sé que estás viendo Belutino. Pero yo no me pongo mal, ya no voy a llorar como un cretino. Aprendí que cuando los niños deciden crecer les quitan los padrinos. ¡Vale! Mira, Belutino es buena persona. Lateral es buena persona. Lo sabe Matienzo y también otra gente de otra lona. Pero si a ti te tratan mal, piensa, maricona. Si tratan bien a todos menos a alguien, el problema está en otra zona. ¡Vale! En otra zona, ¡qué idiota! ¿No te das cuenta de con lo que chocas? Es fácil decir, esa persona es buena, decirlo de la otra. Pero antes de decirlo, siendo sincero, creo que hace falta que te quites algo de la boca. Y mira, para hablar de cambiarme de ti, eres la persona menos indicada, porque antes eras CSG, luego fuiste Kennedy, y quería ser de soporte antes de que los criticaras. ¿Que me vas a decir que no? ¡Qué cosa tan rara! ¡Miren cómo la hipocresía le está maquillando la cara! ¡Cien! ¡Qué! ¡Qué rica batalla, hermano! ¡Ok! ¡Jurado! ¡Tú bien he visto la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva el chino! ¡Un fuerte aplauso para Papaleta, hermano! ¡Es un neto causa! ¡Acá todos somos amigos! ¡Todo! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video